bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase en este vídeo vamos a terminar de personalizar el color de fondo del sidebar del navbar y de este icono que compacta nuestro menú entonces lo primero que vamos a hacer es botón derecho sobre nuestra barra izquierda inspeccionar y aquí vamos a seleccionar nuestro compact slider lo que vamos a modificar de acá es en la parte derecha voy a tratar de emplear un poco más el código para que se vea seleccionamos nuestro nav y de la parte derecha vamos a modificar este estilo que es el sidebar theme entonces lo vamos a reutilizar copiamos y nos vamos a ir a nuestro proyecto dentro de los styles del team lo vamos a pegar debajo del media query lo voy a acomodar un poco y aquí vamos a poner un comentario que sería el sidebar background voy a cerrar este de acá background entonces qué color le vamos a dejar de fondo voy a borrar este que tiene y le vamos a dejar 191 e 3a guardamos pero aquí hay que ponerle important para que se sobreponga todos los estilos que atreve el template me regreso al navegador color f5 y ya tenemos el color del sidebar vamos a modificar ahora este icono para que esté un poco más oscuro vámonos a inspeccionar y vamos a seleccionar el enlace hacemos un clic en el anchor y vamos a utilizar esta parte del código que se llama header container sidebar collapsible seleccionamos el código seleccionamos el código lo voy a copiar me voy a ir al proyecto y vamos a sobre escribir ese estilo nuevamente voy a ordenar y aquí voy a poner un comentario ok que color le vamos a dejar aquí aquí vamos a manejar el color 3b 3f 5c también le vamos a dejar important guardamos nos regresamos al navegador f5 y aquí tenemos el icono un poco más oscuro excelente ahora vamos a modificar el color de fondo de esta caja de texto de nuestro buscador así que vamos a inspeccionar y de la parte derecha vamos a sobre escribir los estilos que ya trae nuestra plantilla vamos a copiar todo el estilo nos regresamos nuevamente a nuestros estilos lo voy a ordenar y que vamos a modificar acá ahora acá lo que vamos a modificar va a ser el background color vamos a quitar este rgba y vamos a poner armadillo o gato y vamos a utilizar el mismo que tenemos en la parte de arriba y también vamos a utilizar important minúscula excelente además de eso también hay que modificar el color porque si ponemos el mouse encima y al escribir es un poco oscuro y con el color de fondo no se va a ver entonces acá en el color hay que dejar fff para que sea un color blanco guardamos actualizamos y escribimos por ejemplo a luis fax si se alcanza a ver perfectamente el texto por último vamos a ver como se ve nuestra pantalla en resoluciones móviles vamos a hacer un f5 ok tenemos ahí un pequeño detalle con la tabla se está saliendo de su contenedor vamos a revisar los estilos estamos aquí en el componente y la tabla es ok en el table responsive nos hace falta una s está mal escrito responsive ahora si f5 y genial ya está ahí centrada nuestra tabla excelente entonces dejamos este video nos vemos en el siguiente que nos vemos en el siguiente nos vemos en el siguiente vamos a ver Gracias.